Este miércoles 22 de marzo el Club Adulto Mayor Jóvenes por Siempre realizó una actividad recreativa organizada por la Oficina de Deportes de la Municipalidad de San Vicente. Este era un compromiso adquirido con alteración por el Club Jóvenes por Siempre y la Oficina de Deportes de la Comuna de San Vicente. Actividad en la cual los integrantes disfrutaron de un día de piscina, compartieron y se recrearon de forma sana y entretenida. Es así que este grupo adulto mayor vuelve a tomar vida cada vez que se encuentran. Bueno, hoy día ha sido una tarde especial para el Club Adulto Mayor Jóvenes por Siempre de San Vicente de Tahuatahua organizado por la Oficina del Deporte junto a la Oficina del Adulto Mayor en donde ellos han tenido un día completo de compartir, de piscina, de un asadito, ¿no es cierto? Esto es una reunión de camaradería en donde ellos ya tienen camino andado, hay gente que valora el compartir y nosotros como municipio hemos facilitado este encuentro y esperamos seguir esta senda en donde los clubes de adulto mayor nos vayan proponiendo posibilidades y nosotros ver la forma de irlos apoyando. Así que yo felicitarlos por su espíritu alegre porque de esta manera mejoramos la calidad de vida de nuestra gente, de las familias a las cuales pertenecen y nosotros nos sentimos contentos porque este es nuestro trabajo, es centrarnos en las personas. Así que contentos con los equipos que han trabajado y con la gente que cada vez está participando más de las actividades. Esta actividad son muy buenas para nosotros de la tercera edad porque nosotros tenemos que estar activas, porque una persona de tercera edad no puede quedarse como una flor marchita en la casa. Uno tiene que no solamente hacer actividades físicas sino que intelectuales, interactuar con distintas personas, que eso es lo que hemos hecho todo el día de acá. Y yo doy gracias a la oportunidad que nos ha dado Jaime, bueno yo le digo Jaime porque lo conozco cabrita chica, Jaime de tener esta oportunidad, de tener que poder compartir con todos, de sentirnos libres, felices, sin preocuparnos de casa ni de nada. Hoy día ha sido un día muy bonito para nosotros. En realidad lo hemos pasado súper bien. Tengo que agradecerle al alcalde, a don Héctor que nos contactó y nos ofreció este viaje, que era una sorpresa para nosotros porque no teníamos idea de dónde íbamos a ir. Hasta el último momento nos dijeron que supuestamente había una piscina, estábamos cerca de la cordillera, pero no sabíamos dónde era. Lo encontré muy bonito porque yo personalmente no conocía el lugar. Hemos compartido, lo hemos pasado súper bien. Le agradezco a don Héctor, al alcalde y a todas las personas que constituyen el... que esto haya sido posible. Agradecer a toda la gente de deporte y del alcalde que nos invitó para acá.